El día de hoy tenemos un producto muy interesante porque es como si tuviéramos que ASUS de la parte de Republic of Gamers le enseñaran a Microsoft como hacer una Surface y este producto aquí se llama ROG Flow Z13 Entre más la miras, más me... Hey los digitales, bienvenidos de nuevo, yo soy Ed Corsa y están viendo Droga Digital entonces también les quería preguntar que les parece este form factor extraño del laptop hoy lo vamos a revisar un poquito aquí en Droga Digital, más que nada en términos de desempeño para ver cómo le va en pruebas de diferentes tipos porque la revisión completa de usabilidad la vamos a tener en nuestro canal aledaño Gadgets entonces bueno, para que busquen todo lo demás de usabilidad en aquel canal les vamos a dejar el enlace en algún lado de por aquí o si no también en la descripción de este video también quería recordarles que nos pueden apoyar con un super thanks si les pareció útil este video o también si les gusta lo que hacemos tenemos una wishlist de Amazon en la descripción con la que también nos pueden ayudar con algunos productos que podemos revisar y pues también que nos pueden servir aquí para el estudio ya sin más, vamos a comenzar a platicar de esta ROG Flow Z13 que bueno pues, como pueden ver aquí en el form factor es una tableta, prácticamente tenemos un teclado magnético tenemos una pata, muy al estilo de lo que nos encontraríamos por ejemplo en un Nintendo Switch y tenemos la calidad de armado de Republic of Gamers esta es una tableta pesada, de hecho para que sea tableta es bastante pesadita pero porque tiene muy buen hardware adentro de hecho nos vamos a encontrar una tarjeta gráfica de grado gaming que bueno pues sin duda es por lo que es de Republic of Gamers pero sin duda esta va a ser una tableta que va a ser muy útil para la gente que hace diseño gráfico o arte on the go ya que incluye también su pluma de... ahora sé que es su pluma digital para que ustedes puedan hacer ilustraciones y si utilizan Photoshop o cualquier otro software profesional para este tipo de aplicaciones pues está muy bien porque lo van a poder hacer aquí con aceleración por hardware y demás eso sí, el tema de la vida de batería no es tan bueno porque tenemos precisamente una tarjeta gráfica dedicada pero bueno, unas cosas por otras y les digo, este dispositivo es muy atractivo yo creo que es de las cosas que más me han gustado en este 2023 en cuestión de tabletas sobre todo porque trae Windows es totalmente una PC en este formato pero ya sin más creo que es momento de que vayamos a ver las especificaciones de este sistema y ahora sí para conocerla más a fondo les comento que tenemos un poderoso Core i9-13900H sí, uno de los procesadores tope de gama que puedes tener en laptop en este momento y bueno pues sabemos también que es un procesador de estilo Raptor Lake nos vamos a encontrar un proceso de manufactura de 10 nanómetros para este chip y bueno, también cuenta con gráficos Iris Xe dentro del mismo CPU después de eso nos vamos a encontrar también con 16 GB de memoria DDR5 LPDDR5 para este equipo que ande a todo dar es una laptop que vas a poder utilizar para editar sin problemas después también tenemos almacenamiento PCI Express 4.0 de alta velocidad, nada mal, de 1 TB y para finalizar y rematar con broche de oro tenemos una RTX 4050 de laptop que es más que suficiente rendimiento para correr la mayoría de los títulos actuales y utilizar las tecnologías más nuevas de NVIDIA en este pequeño equipo portátil y bueno pues las especificaciones son realmente sorprendentes para este pequeño equipo que en realidad no es tan delgadito o sea, si es un equipo gordín para lo que estamos esperando por ejemplo en este formato si tú ves una Surface de Microsoft es como medio centímetro más delgadita pero obviamente no tiene tarjeta gráfica no tiene la potencia que tenemos aquí y definitivamente algo que vamos a tener pues a lo mejor hasta parecido es el precio por lo tanto esta se me hace una opción muy sólida para trabajar y también para jugar digo, de hecho este teclado a lo mejor no te guste tanto pero si de cualquier forma tú quieres jugar con ella se lo puedes quitar y puedes utilizar algún otro teclado inalámbrico y tu ratón para jugar de una manera mucho más cómoda por lo tanto te la puedes llevar a una LAN Party utilizarla sin mayor bronca y pues esto está muy bien en cuestión del form factor pero a lo que vinieron creo que es momento de que pasemos a ver lo que son las pruebas de rendimiento para esta ROG Flow Z13 comenzando con nuestras pruebas sintéticas tenemos 3D Mark Time Spy donde estamos viendo un resultado de 8129 puntos y el calificativo bueno para nuestra Z13 ROG Flow y bueno, el score de gráficos son 7623 el de CPU 13,000 con 47 y un estimado de 75 o más FPS en Battlefield 5 1440p en Ultra en cuestión de temperaturas nuestra máxima de GPU se registró por ahí de los 77.82 grados Celsius y por ahí de unos 96 grados Celsius para CPU la prueba de CPU más demandante estos son números que se pueden esperar de una tableta o una laptop entonces no se alarmen son temperaturas que pasan simplemente por el tamaño compacto que tenemos y la verdad es que este enfremiento está haciendo buena chamba dado el grado de hardware que está metido en esta miniatura también corrimos 3D Mark Port Royale que esto es para medir Ray Tracing y otras capacidades aquí el score gráfico fue de 4364 puntos igual el calificativo es bueno y estamos midiendo la RTX 4050 del laptop recordemos que también tenemos Iris Xe pero esta no entra para Ray Tracing y aquí las temperaturas que nos registró nuevamente oscilan los 75 grados Celsius nada mal seguimos con un buen desempeño inclusive en Ray Tracing que digo no es lo más espectacular por el grado de la GPU pero se puede hacer que siguiendo con Ray Tracing estamos viendo aquí la prueba DirectX Ray Tracing Feature Test que nos dio un resultado de 19.33 FPS obviamente este es un número que está bajo de los 30 FPS a lo mejor no les guste para un juego muy pues que utilice mucho Ray Tracing sin embargo cuando utilizamos otras tecnologías de NVIDIA como lo que es DLSS y Frame Generation vamos a tener mucha mejor experiencia también como parte de nuestros test sintéticos tenemos Crystal Disk Mark para ver el performance de nuestro SSD aquí estamos viendo nuestro dispositivo en estado sólido de 1 TB estamos viendo velocidades de lectura arriba de los 5000 MB por segundo y de escritura casi en 5000 MB por segundo esto está bien nos sirve para tener una buena lectura en nuestros juegos poder escribir todo y es un SSD bastante competitivo que pues ya es PCI Express 4.0 que más quieren y ahora sí vámonos a las pruebas de software profesional para ver cómo le va a esta pequeña tablet laptop híbrido como le quieran decir para software de trabajo estamos probando Puget Bench y aquí tenemos para Photoshop el score de todo es 1500 puntos el score de GPU es 84.8 el score general 125.2 y el de filtro 75.7 recordemos que pues esta laptop tiene características interesantes tenemos este i9-13900H nuestros gráficos Iris Xe y la 4050 de laptop estamos utilizando también memoria a 6400 megatransfers que son dos de 8 GB dando un total de 16 GB de memoria LPDDR5 y bueno tenemos aquí varios tiempos importantes en cuestión de apertura de archivos RES ICO todo lo demás que dan excelentes resultados en este equipo para Photoshop para Adobe Premiere Pro Compute Bench es más o menos la misma historia tenemos un score overall de 527 tenemos 74.4 score en el Long Gulp que tenemos aquí que es estándar también intra cuadro 71.7 el score RAW este también es importante para este tipo de video 51.7 y el de GPU efectos de GPU tenemos 28 también cuando vemos los tiempos que tenemos acá abajo para cada una de las tareas ya sean de encoding procesado efectos de GPU y demás estamos bastante bien en cuestión de los FPS que nos arrojan esta es una plataforma que les va a servir para correr lo que ustedes quieran y para trabajo profesional incluso en este tamaño tan compacto por último DaVinci Result nos está dando un muy buen resultado overall de 1290 puntos que es algo que esperamos ya para este grado de procesador en cuestión de lo que es el puntaje para medios de 4K es 96 de los efectos de GPU 52 y el score fusión 239 igualmente aquí estamos viendo los FPS con los que hace todo este tipo de cosas y no están nada mal en cuestión de exportación H.264 H.264 de medios 4K 142.62 FPS todo esto es en tiempo real entonces nada mal la verdad es que se defiende muy bien este equipo para pruebas de 3D también tenemos que checar Blender aquí tenemos nuestras 3 pruebas Monster, Junkshop y Classroom para Monster nos está dando 1294.94 samples por minuto para Junkshop 686.93 y para Classroom tenemos 657.27 no nada mal recuerden que Blender adora NVIDIA entonces la 4050 que tiene puesta le va a ayudar bastante por último también corrimos Spec Viewperf y aquí estamos corriendo 4 diferentes softwares para 3D Studio Max nos dio un puntaje Composite de 71.12 FPS en cuestión de Viewport Katia nos dio 46.52 Maya se va hasta el cielo con 316.83 y Solidworks con 190.81 esta tableta laptop o como le quieran decir es buena incluso hasta para trabajo pesado a pesar del form factor tan atípico que tiene y bueno pues son cosas interesantes con esta con esta nueva aventura de parte de Republic of Gamers con algo que tiene más hardware del que probablemente debería pero que sin duda los usuarios profesionales que prefieran trabajar con una pluma o este tipo de dispositivos lo van a agradecer bastante por último vámonos al pedigree de Republic of Gamers para ver qué tal le va en gaming con esa RTX 4050 de laptop en este form factor extraño entonces corre video para gaming decidimos correr a Playtale con los settings en medio 1600p de resolución que es la resolución nativa de nuestro monitor DLCs en balanceado con frame generation y estamos viendo que tenemos más de 60 FPS de hecho este juego está totalmente jugable con esta calidad y la verdad es un muy buen título trágico si ustedes lo quieren jugar se los recomendamos bastante entonces échenle ojo y se puede correr sin mayor problema en esta laptop Cyberpunk 2077 lo estamos corriendo con el preset de Ray Tracing bajo con DLCs 3.5 en balanceado con frame generation y estamos en resolución 1600p que es un montón de resolución y bueno nos está dando aquí algo interesante tenemos más de 40 y tantos FPS por ahí un promedio de 41 o 45 y con los efectos visuales recordemos que es una 40-50 móvil entonces el que ya pueda correr todo esto la verdad se vuelve impresionante gracias a las tecnologías de Nvidia como DLCs 3.5 y frame generation obviamente si apagan este tipo de efectos probablemente puedan tener muchos mejores números gracias a estas tecnologías también también corrimos The Witcher 3 en resolución 1600p ultra preset con DLCs 2 balanceado y frame generation si se deja ahí estamos tenemos 46 50 FPS tope con un promedio de 47 FPS corriendo con todo esto en esa resolución bastante alta recordemos que es más allá de 1440p y que quizás no se necesite en el tamaño que es la pantalla de esta laptop pero bueno ahí lo tienen corriendo y se ve muy bien el juego se juega bastante bien y algo que se puede hacer pero vamonos al último juego que probamos en esta ocasión esto es Starfield estamos corriendo en 1600p con los settings medios DLCs 3.5 balanceados y bueno tenemos una media de 64 FPS y estamos corriendo el juego bastante bien de hecho anda todo a dar y es algo interesante porque recordemos que este engine puede soportar muchísimos elementos en pantalla y tenerlo corriendo en esta laptop con la 4050 móvil la verdad es sorprendente digo la 4050 es una buena tarjeta gráfica creo que es de las mejores cosas que puedes tener en un equipo de bajo costo aunque evidentemente esta Z13 no es un equipo de bajo costo pero bueno estamos viendo un form factor atípico con varias características interesantes para todos aquellos que quieran sacarle un juego perfecto y pues ahí tienen ya las capacidades en cuestión de benchmarking de esta laptop tableta transformable como le quieran decir que es la ROG Flow Z13 muy interesante formato muy interesantes accesorios porque incluso incluye por ahí unas maletitas para que andes cargando tanto la laptop como también el cargador tu pluma que bueno pues esa te la puedes poner hasta en la oreja y cosas así pero nuevamente les recuerdo que todas las pruebas de usabilidad y demás lo vamos a tener en nuestro canal hermano Gadgets para que ahora sí que caigan por allá y vean una revisión un poco más a nivel usuario de esta pequeña laptop tableta eso sí ya vieron que el rendimiento pues es sorprendente para el tamaño que tiene y que definitivamente es algo que esperábamos al menos a los que nos gusta cargar con hardware potente para tenerlo en pues en este tamaño no sé si a ustedes les gusta este producto si les gustaría ver más cosas a mí lo que me encanta es que tengan esto de la pata se me hace interesante que tengamos RGB porque por qué no esto es report cop gamers y me gusta que incluso este teclado aunque es de esos que se pueden quitar y poner viene con RGB ¿por qué sería importante? bueno porque me gusta escribir en la oscuridad a veces y tener la retroiluminación no importando de qué color sea es algo que yo considero muy válido y que en este formato pues antes no era tan común ahorita ya es algo normal que no tiene problema y que me gusta ver en este modelo el tema de la pluma también me parece increíble sobre todo que no es de baterías de esas cuadruplea que no puedes encontrar sino que trae su puerto USB tipo C de carga para que ustedes lo puedan cargar y pues traerla con el demás equipo son detallitos de usabilidad que me gustan en cuestión del cargador pues carga por USB tipo C tiene un cargador no tan grande que también es bueno para la portabilidad del equipo en general y si la puedes utilizar sin el teclado ahí pegado ya con eso qué más les cuento díganme si les gustaría tener una tableta de este estilo y también cuáles serían sus experiencias si han tenido algo así o no en la caja de comentarios de YouTube ya sin más ahora sí es momento de cerrar el video y pedirles que se suscriban al canal no y pedirles que me regalen un like si les gustó este video un dislike si no tienen la culpa de nada y ahora sí que se suscriban al canal si todavía no lo hacen recuerden que tenemos redes sociales donde pueden seguir a todo Droga Digital y a mí me encuentran como en Instagram ya sin nada más que decirles me despido soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje ¡Gracias!